Música Mariano, 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 tranquilo Vete hasta adentro Música 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 Muy buena, muy buena Música Vamos yunal, chaval Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuíramos! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos! 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 En la corta si se le ponen la mano en delante de uno hay que meter a alguien ahí. Pero tiene que haber alguien ahí. ¡Vamos, chavales! ¡Desgracias! ¡Desgracias! ¡No, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Se han dicho para ir a correr! ¡Sí, sí, sí! ¡Canta, Chaci! ¡Cuidado! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Dios, dos! ¡Golad! ¡Aguanta, Montilla, aguanta! ¡Ajanta, aguanta! ¡Aguanta, dale! ¡Lasa, Láser Iker! ¡Tea, tea, 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 lo tienes! ¡No vale ya de pedir, no vale ya de pedir a todos los que no son! ¡Buena, no, sí, continúa, continúa, continúa! ¡Buena, es! ¡Eh, digo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Me cago en Dios, te dejéis de perder, balones! ¡Te dejéis de perder! ¡Guata, o sea! ¡Me pierda, Víctor y pierda! ¡Mane Aria, mane Aria! ¡Muy bien! ¡No hay que... Seguro, seguro, salir, seguro, sin falta! ¡No lo has traído, no se ha name lo ha dejado! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Ohhh! ¡Bien! ¡Que ya lo estés! ¡Aguanta! ¡Cala! ¡Vale, Marta! ¡Vale, Marta! ¡Ohhh! ¡Fuase! ¡Fuase! ¡Sin manerlo! ¡Sin manerlo! ¡Oy, señor! ¡Ohhhh! 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 ¡Juan Maa y Men! ¡Juan Maa y Men! ¡Los dos! ¡Hostia! 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 ¡Nos aprietan, maner! ¡Nos aprietan ahí! ¡Déjate de hostias! ¡Derecha, subo, derecha! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya, 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 vaya! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Bien! ¡Vaya, vaya, vaya! 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 Perfecto, lo tienes. Solo, 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 solo Solo, solo, solo Seguir, Tata Seguir, tranquilo Tranquilo Solo, solo ¡Vamos! ¡Vamos!